Es una frase que me quedó muy marcada, ¿no? Él dijo que el curso es de cirugía espiritual, es la verdad, porque es una transformación espiritual total, ¿no? Entonces es lo que él llama es de cirugía espiritual. ¿Cuánto le digo? Pero plástica, ¿no? Además. Pero plástica. Sí, sí. La vestida. Estás así perfecto. Total. Educación del sistema del pensamiento. Claro, claro, disciplina mental, ¿no? Disciplina de los pensamientos. Y lo vas logrando por el proceso. No, porque no es de la rocha mañana. Eso es algo paulatino. Es algo que ahí vas, ahí vas. Aunque puede ser que desde la primera vez ya tengas una muy buena experiencia, pero conforme pase el tiempo te vas dando cuenta que sí se puede, que sí los pensamientos se pueden trabajar. Yo, por ejemplo, hoy recibí dos cosas, ¿no? Ahorita, antes de empezar el curso. Una llamada de un amigo que su tía, que él, pues, estuvo muy preocupado por eso.